¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video para canales, un nuevo video de Fall Guys Ya he ido, por fin, por fin A ver... Pues que se vaya rápido el tiempo Comienzo la partida Tengo mucho miedo Uy no, tengo mucho miedo A ver si podemos pasar a la siguiente ronda Vamos, vamos, vamos Vamos, a donde, a donde, a donde Por acá, por acá No, 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 no Estoy para acá Ahí, ahí No, 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 no A ver, ahí Ah, vaya ¡Pasamos! ¡Suuuuuu! ¡Pasamos! ¡A la siguiente ronda! ¡Nos vemos que podemos pasar! ¡Suuuuuu! ¡Suuuuuu! ¿Cuál toca? ¡A ver! ¡Ay no! ¡Ese está bien difícil! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡La más segura es que me da! ¡Ay no! ¡Ese está bien difícil! ¡Este Markiss! ¡Uf of of! ¡Uf of of! ¡Uf of! ¡Uf of! ¡Ya רá wherever amfronto lejos! ¡L insignificas... ay, ay, ay no, no, no puede pasar no puede pasar ay, no, no, no ay, no, ay o m g tremendo poti ay, 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 ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay kalau terrible bueno, comenzamos una nueva partida Espero que esto Si nos vaya bien Bueno Ah ok ok Esta partida Se me hace que está muy fácil No la he jugado todavía Pero se ve fácil Comienza la partida Ok A ver si la podemos pasar chicos Parece fácil Ya lo último Si como que se hace Me hace un poco difícil Por ahí por ahí Por ahí por ahí Por ahí por ahí A ver Ay no ¿Aquí como voy a pasar la ayuda? Ay 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 casi Casi, casi, casi Casi me hace tremendo todo aquí No creo que será el mismo Este es un juego que está muy fácil Por ahí intentando todo amareich A menos No clau por aquí por aquí por aquí por acá por acá La siguiente partida. Ojalá esta sí la podamos ganar. Este sí es tan fácil, ya lo he probado y sí está fácil. A ver si lo podemos pasar. A ver, ok. A ver si lo podemos pasar. Ya comenzó la partida. No, 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 voy de los últimos. Voy de los últimos. Voy de los últimos. No, no, no. Que me caigo, que me caigo. Sí, sí, sí. Ay, no, no sé, se ve difícil. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Aquí se lo que es. Pase, pase, pase. A ver Uy, ay, ay, ay Ahí vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Sí, 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 lo pasaría también Aquí, por esta parte, por esta parte A ver, no Uy, sí, no, ay, casi, casi, casi Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, no, 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 no Sí, pasa, pasa, pasa Uuuu Ay, no, por acá, por acá Pasa, pasa, pasa Ay, 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 pasa, pasa Pasa, pasa Sí, 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 sí Pase, pase, pase Pase, pase Si quieren segunda parte Denle like y suscríbanse Soy esto me gusta Los veo en un nuevo video Y adiós